Bienvenido, querido auditorio de Fundación Lili Sur, yo del letreo L-I-L-Y-S-T-O-U-R-I-S. Estoy en un gran mar del museo, en el grandioso Museo Tapaño, con mi querida Rubi, aquí Presidente, que le vamos a mostrar un poco acerca de la accesibilidad de este gran museo. Rubi, ¿qué nos puedes contar? Gracias. Bienvenida, Rubi. Mucho gusto a todos. Yo soy Rubi, coordinadora del Departamento de Educación del Museo Tapaño. Pues mira, el Museo Tapaño, dentro de sus programas, tiene un programa de accesibilidad e inclusión. Es un programa en el que nos interesa mucho, pues crear como un mayor vínculo con diversas comunidades, justo para ir más allá de solo tener rampas, ¿no?, o solo tener, pues esa accesibilidad a través de una silla de ruedas, sino también nos interesa irnos formando, ¿no?, e ir teniendo las herramientas necesarias para hacer del museo un espacio mucho más accesible. Como parte de las intenciones del programa, tenemos una visita en lengua de señas mexicana una vez al mes, en celulatada libre. También tenemos en salas, tenemos videos en LCM, justo, ¿no?, para que las personas puedan también saber de qué se trata. Ahora, ahorita, justo estamos trabajando, ¿no?, como para también poder tener cédulas en braille, y así irnos como un poquito abriendo nosotros mismos a esas otras comunidades, ¿no? Es un trabajo constante, porque tampoco es un programa que sea muy extenso, ¿no? Es un programa que va paso a paso, pero justo están como las intenciones. Ahorita, únicamente en salas, pues encontramos videos introductorios, las visitas, también agendamos visitas a quien nos las solicite, y siempre vamos acompañadas de una intérprete, ¿no? Ahorita, digamos que el, el, con la comunidad que hemos trabajado más es con la comunidad sorda, ¿no? Y pues eso, tenemos siempre disponibles unas sillas de rueda en la recepción del museo, justo para, pues para tener esa accesibilidad, ¿no? No es por... ¡Gracias! 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 Ahorita estoy con Fer, una voluntaria de servicios educativos. Cuéntanos en qué exposición estamos. Ok, bueno, pues ahorita estamos en la exposición de variaciones del maestro Rufino Tamayo. A grandes rasgos es una exposición que abarca las diferentes disciplinas en las que incursionó el maestro. Podemos encontrar litografía, óleos, algunos videos, bueno, unas entrevistas y algunos bocetos de su trabajo mural, de su pintura mural. Eso es a grandes rasgos lo que podemos encontrar aquí. Y unas fotografías de algunos fotógrafos con los que cultivó amistad el maestro Tamayo. Y bueno, pues estas que tenemos aquí atrás son litografías que corresponden a la colección del Museo de Arte Prehispánico que está en Oaxaca. Es otro de los museos que el maestro Tamayo le heredó al pueblo de México. Y bueno, son ídolos prehispánicos de diferentes regiones. Son de Nayarit, de Veracruz, de Colima. Pero bueno, pues podemos encontrar ciertas similitudes y a veces a nosotros mismos nos cuesta trabajo pues identificar a qué cultura pertenecieron estos ídolos. Este no es para esconder. ¿Qué más podemos ver por acá? Ah, sí, claro. Bueno, de este lado tenemos dos tipos de bocetos. Los que tenemos del lado derecho fueron bocetos para murales que no se realizaron, como estos de acá. Y de este lado izquierdo tenemos bocetos de murales que sí se realizaron. Estos bocetos sí los puedes encontrar ya en su presentación mural, en su tamaño real, en algunos lugares de la Ciudad de México, como el Palacio de Bellas Artes, en... En el Museo de Antropología. En el Museo de Antropología. Pero no, bueno, no hay boceto de ese aquí, pero sí también hay morales del Museo de Antropología por tamaño. Y por ejemplo, hay uno que se donó a la Universidad de Puerto Rico. Ese es el boceto que está como un poquito más para allá. Este, no sé si ustedes quieran preguntar algo, a saber en específico. ¿Tienes alguna duda sobre este tipo de bocetos? Este, ¿qué tal si nos vamos para allá? ¿Para allá? Para ver los siguientes bocetos. Ah, claro, sí. Ya, Fer, ¿qué vas a ver? Fer, ¿nos puedes dedicar tantito de esa hora? Claro. Esta pintura se llama Hombre con Flor. La pintó en el año de 1989. Durante su recuperación, el maestro Tamayo tuvo una operación. Y bueno, pues fue un trabajo que realizó y que nos habla un poco de la vulnerabilidad de las personas cuando están, pues, convalescientes o con alguna enfermedad. Pues, la característica principal de esta pintura es la paleta que siempre caracterizó al maestro Tamayo, como los colores contrastantes. En este caso, pues, contrasta muchísimo el rojo con el azul. Y bueno, el detalle en la mano de la persona que está ahí, pues, es una flor que también nos puede evocar un poco esta fragilidad, esta delicadeza, hablando, bueno, ya trasladándola al cuerpo humano. En el caso del maestro Tamayo, pues, por la transición, por lo que estaba viviendo en ese momento. ¿Y qué técnica utiliza? ¿Técnica? Ah, esto es un óleo, es un óleo sobre tela. Pero se ve como que... Tiene textura. Se realza. Sí, sí, tiene una textura porque, bueno, al maestro Tamayo realmente le gustaba muchísimo jugar con las diferentes técnicas y explorar sus posibilidades. Y en este caso, pues, bueno, sí, tiene como esa textura debajo de la pintura. Bueno, ¿qué tal si entramos un poco? Sí, sí, adelante. ¿A dónde vamos a entrar? Vamos a entrar a ver una entrevista que le realizaron al maestro Tamayo para hablar un poquito de la construcción del museo. Y me decías, ¿qué tenemos en esta sala? Ah, bueno, pues, en esta sala lo que podemos encontrar son cinco litografías que fueron parte de la serie del 90 aniversario del maestro Tamayo, o sea, para su cumpleaños. Y también tenemos una escultura, esa es de una colección privada, se llama Hombre Asombrado, ya que el maestro Tamayo también incursionó en la escultura. Nada más que con cuidado. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama así, Hombre Asombrado? Ah, mira, si quieres la puedes ver de frente y te digo más o menos, este, por qué se llama Hombre Asombrado. ¿Sí? Tú dime. ¿Sí? 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 Vamos a verla de frente y más o menos te platico por qué está así. ¿Sí? 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 No, 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 no te quieres poner, vamos a hacer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí está bien? Bueno. Ok. Esta, más o menos si alcanzas a ver, es la forma de un hombre. El maestro Tamayo trabajaba mucho simplificando la forma del cuerpo humano. En este caso es, pues, un rectángulo básicamente lo que es todo de pies a cabeza y los brazos que sobresalen, ¿no? Cuando una persona está, pues, ahora sí que asombrada, tiende a gestualizar o a tener cierto lenguaje corporal. Y, bueno, pues, aquí podemos ver como un poquito más arriba los ojos y este estaría como siendo parte del rostro. Los brazos y este sería todo en la parte del cuerpo del hombre de pies hasta en la cabeza. Entonces, pues, más o menos de eso van en general las pinturas del maestro Tamayo. Entonces, tú puedes ver que las figuras del cuerpo humano están bastante simplificadas, pero al final… Rectánguladas. …te transmiten lo que es, ¿no? O sea, que es una persona. ¿Dónde se enseña el cuadro? Estos cuadros realmente no están ordenados cronológicamente porque, pues, el maestro Tamayo trabajaba de manera sincrónica diferentes técnicas, pero sí te puedo decir que algunos son de los años 60, algunos de los años 70 y algunos de los años 80. Si quieres, te platico de este, que es como la pieza principal de la serie de óleos que se están presentando el día de hoy. Que es un retrato de su esposa, la señora, pues, Olga Tamayo. Ella también es, pues, fundadora de este museo. Bueno, colaboró con Tamayo. Fue su brazo derecho, por así decirlo. Y aquí, la esposa del maestro Rufino, pues, está pintada como de color muy café, casi como un color arcilla, para asemejar a estas cerámicas prehispánicas. Esa era, pues, la idea. Además del uso, nuevamente, de los colores que contrastan, como el rojo y el amarillo. Y, al final, como que remata con esta sandía, que es muy característica del maestro Rufino Tamayo. Es como su sello, ¿no? Su sello personal. Es el formato más grande que se conoce de los retratos que le hizo a su esposa. Y, bueno, pues, para que más o menos tengas una idea de cuánto tiempo estuvieron juntos, fueron como 60 años. ¡Órale! Sí. Se casaron como a los 20 años. Como a los 30, no sé. Porque el maestro Tamayo vivió casi todo el siglo XX, o sea, fue una persona muy longeva. Y él falleció a los 91 años. Mira, muy bien. Pues, bueno, muchísimas gracias. No, de qué. Sí. Ah, Fer. Este... ¿Qué nos cuenta de este cuadro? Ah, eh... Bueno, pues, este cuadro se llama Torso Negro. Es del año 69. Es un... Pues, es un óleo. Y, pues, es una colección privada. Realmente, aquí podemos ver a Tamayo en una época muy diferente. Antes de que... De que él consolidara como su... 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 Su parte estética, ¿no? O sea, esta es una de las exploraciones que podemos ver a diferencia de lo que ya vimos como hasta allá atrás, que ya está como más consolidada la forma de trabajo del maestro Tamayo. Pues, bueno, aquí lo podemos ver en otro momento de su carrera. Ajá. Y ahora sí, dinos de... De programas de inclusión. De... El... Recorrido en lengua de señas. No hay caras que me tiene igual. Así es. Sí, tenemos recorridos en lengua de señas. Estos, pues, se tienen que solicitar vía correo electrónico. También tenemos recorridos en, pues, otros idiomas. Puede ser en inglés o puede ser en francés. Que también, por lo general, son a solicitud por medio de correo electrónico. Y, bueno, pues, tenemos los... Los recorridos generales, que son para el público general todos los días a las 12. Aquí nos pueden encontrar. Y esto incluye los fines de semana. Bueno, ya para visitas más particulares o específicas, pues, ya se piden también, como por escrito, agendadas. Estas tampoco tienen ningún costo en particular. Tampoco la visita general. Por ejemplo, nosotros, que somos los voluntarios, estamos aquí. Y, este... Y, bueno, pues, nuestra tarea es acercarlos a las exposiciones sin ningún costo. Y, pues, tratando de hacer la... Pues, ahora sí que la visita lo más amena posible. ¿Y a qué correos podemos poner? Es este... Todo esto. Educación, arroba, museotamayo.org. Y, ahora, cuéntanos de tus redes sociales. Bueno, pues, el Instagram es Educación Tamayo y en el Tamayo. Estas son dos. Una le corresponde al Departamento de Educación y lo que hace. Y la otra, pues, es más para las actividades en general del museo. Estas, les muchísimas gracias. Y a nosotros nos les contó, este... Como siempre, le ponemos una calificación de inclusión. Este, dado que tiene rampas, accesos y todo eso... Le ponemos 4.9, pero todavía estamos, como vimos, con el proceder de ya tenemos lengua de señas mezcadas, nos faltan los, la definición en braille, las descripciones en braille, porque no son permanentes las descripciones, pero nos gustó mucho el museo y les recomendamos a todos venir aquí. Gracias. Gracias. Gracias.